Regata la borrachera, chúpele prima Pásale del baile, baile a traer mujeres Andaré en mi buena treta por los fringüeyes Y de plan rollo, el pantalón, el abuelo Si no es para el recho, ya te están en Con toquícana, ya destapó con la roncana Y como dice el solitario del surs Regata se alteró la raza, la alberada El groterio barata, hasta que me caiga Vaya Guerrero Si la luz se va viendo en paz y con un corrido Pero tú te dejó pa' por eso, me le prego Pero tú te dejó pa' por eso, me le prego Si Nosotros somos eternos y no amanece Y de plan rollo, el pantalón, el abuelo Y del plan, el coñuelo, el pantalón, el rodeo Si no es para el resto, ya te está en la libre Y de plan rollo, ya te está en la libre Y de plan rollo, ya te está en la libre Y arriba las mujeres, mujeres manos arriba Mujeres manos arriba, mujeres manos arriba Mujeres, mujeres, mujeres Y bajarla de baile, baile, traer mujeres Andaré muy buena, trato por los fringüeyes Opa, Cristian Vaya para Pintacer, Puro Pantoja de Justicia, Pesado de México Y los fringadores Cristian, Salomato Guerrero Y vamos tomando el vuelo de los meses Nosotros somos eternos y no amanece Miren mi amigo, voy al panaco, voy al rote Si no, parrocho y en el talén Cuando pincana ya destapa, otra turcana ¡Oy tú estás bailando, raza chulada! ¡Qué bonito! Ando esa raza de aquí, este hermoso lugar Y todos alrededor le enviamos un corredial Saludadas con mucho gusto Acá va mi hija Magalí que nos pidió una puta de juventud Se le golpea todo el tiempo Y vaya bonito, 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 bonito ¡Cuál es el coche, coche, dice! ¡Cuál es el coche! ¡Cuál es el coche! ¡Cuál es el coche! ¡Cuál es el coche, coche, coche! ¡Cuál es el 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 coche! Y toditos estomandos Y toditos estomandos Vamos por el Regidor Tivi Hoy ya para el Regidor Tivi Hola señor Tivi Pa la coca de calenderas morena Vamos a la playa que la mar esta llena Pa la coca de calenderas morena Vamos a la playa que la mar esta llena Vamos con calé, calé con calé, vamos a la playa que la mar está seca Vamos con calé, calé con calé, vamos a la playa que la mar está seca Y esos bailarines con las manos arriba, y manos arriba, y manos arriba, y manos arriba, y manos arriba Y que no levanten las manos esta tarde, es porque no se bañó mi gente Y luego las manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, con las chelas arriba, con las chelas arriba, con las chelas arriba Y ese grito, el grito de las mujeres, y ese grito de los hombres A ver, el grito de este campanario, el grito de los barrios, el grito del surián El grito de los de los viapagos, los de cruz de clavos, los de cruz de clavos Eso, y dice, y dice, y dice ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.